¡Vamos! Verde y blanca es la bandera de la tierra donde yo nací. Verde y blanca es la bandera de la tierra donde yo nací. Verde y blanca es la bandera de la tierra donde yo nací. Con un hombre y la encontré en un árbol de oscura. Con un hombre y la encontré. Verde y blanca es la bandera de la tierra donde yo nací. Verde y blanca es la bandera de la tierra.